Y muy buenos días, vámonos con, vámonos hasta Italia con información internacional porque ahí se realiza uno de los juicios más importantes, es en contra de la drangueta, el grupo de la mafia más poderoso del país. Fíjese, gracias a una investigación que comenzó en el año 2019, juzgarán a más de 300 acusados en la mesia terme. Los cargos van desde asesinato hasta lavado de dinero. Incluye al presunto jefe del clan, Luigi Mancuso, tiene 66 años y lo conocen como El Tío. Desde 1980 no se realiza un juicio de tal magnitud. Esto allá, reitero. Gracias. 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 Gracias.